Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta BoliviaNews. ¿Qué tal amigos? Es un verdadero gusto reencontrarnos luego del fin de semana y ya listos con las principales informaciones generadas y acontecidas en Bolivia. Hoy es lunes 1 de agosto. Comenzamos. En BoliviaNews les contamos que la Escuela Militar Antimperialista comenzará a funcionar el 17 de agosto y quienes quieran ascender al grado de capitán o los coroneles que aspiren a llegar a general deberán pasar primero por este centro de estudios castrense, según se establece en las Fuerzas Armadas. El gobierno plantea que en sus aulas sentarán las bases de la nueva doctrina militar para formar oficiales que nunca más disparen contra los civiles, según explicó el ministro de Defensa Reymis Ferreira. El senador opositor Víctor Hugo Zamora declaró al periódico El Deber que el tema no solo preocupa, sino que asusta porque se pretende conformar un esquema de ideologización de las Fuerzas Armadas, que es una amenaza para el país. Continúan las tensiones entre el gobierno boliviano y el chileno luego de que el canciller David Choquehuanca declarara en el diario Página 7 que cuando un boliviano ve el lauca le hierve la sangre y uno dice, estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear para recuperar lo que es nuestro, para reclamar nuestro derecho. En tanto, el canciller chileno Heraldo Muñoz respondió, Un canciller mínimamente responsable no puede decir lo que ha afirmado Choquehuanca. Está yendo demasiado lejos, señaló Muñoz, quien agregó que no es posible que mientras del gobierno hagan una apología de la violencia y luego pidan diálogo. A otros temas en Bolivia News. Desde hoy, 400 personas transexuales y transgénero del país iniciarán sus trámites de cambio de identidad de género luego de que el pasado 21 de mayo, el vicepresidente Álvaro García Linera promulgará la ley 807 que autoriza dicha modificación. En tanto, que Eduardo Gutiérrez, vocero de la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia, dijo que preparan una acción legal contra esta ley ante el Tribunal Constitucional Plurinacional ya que consideran que la ley debatida, más bien, no fue ni debatida ni aprobada con el consenso de la población boliviana. Usted se informa en Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. En Santa Cruz, hay gente que duerme en las puertas de los hospitales para conseguir cupos de atención de los médicos especialistas, según informó el periódico El Deber. Respecto a los responsables de este problema, desde el Ministerio de Salud piden transparentar el número de los ítems que el gobierno envió para el departamento, en tanto que en la gobernación insisten en la exigencia de saldar una deuda histórica con Santa Cruz. El Deber indica que los parámetros internacionales indican que debe haber un médico por cada mil habitantes. En Santa Cruz, hay dos galenos para cada 10.000 pacientes. Y en otros temas les contamos que en La Paz, el gobernador Félix Paxi cumple su séptimo día de huelga de hambre y hoy participará de un gran cabildo por La Paz, como medida de presión para que el gobierno atienda un pliego de 10 puntos, en el que solicita, entre otros, la asignación del 4% de coparticipación tributaria. En tanto que el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, indicó en una entrevista al programa El Pueblo es Noticia que el gobierno departamental de La Paz, a la fecha, tiene más de 200 millones de bolivianos que no son ejecutados. Y en Cochabamba, ayer se dio el primer paso para la fiesta de la Virgen de Urcupiña, con la participación de más de 70 fraternidades que ofrendaron sus danzas en la segunda promesa a la Virgen en Quillacoyo. Todo se ha organizado bien y estamos en nuestro último ensayo. Estamos acompañando a nuestra Virgencita, afirmó el alcalde de Quillacoyo, Eduardo Mérida. La festividad de la Virgen de Urcupiña inicia el próximo 7 de agosto con la tradicional Urcupiñita. Posteriormente, el 13 se lleva a cabo la entrada autóctona. El 14 de agosto es la entrada folclórica. El 15 se realiza la misa central y el 16 será la gran peregrinación al santuario de la Virgen de Urcupiña. El calendario festivo cierra el 21 de agosto con el Domingo de Alacitas. En Bolivia News es momento de revisar las cotizaciones económicas. Atención con la cotización del dólar. 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza hoy en 7 bolivianos 61 centavos y el yen se ubica en 0.067 centavos de bolivianos. El real brasilero, 2 bolivianos con 12 centavos. Momento de revisar los deportes en Bolivia News. Y atención, la Copa Cine Center ya tiene a sus finalistas. Wiltserman disputará el título con Oriente Petrolero. Los aviadores lograron un cupo luego de derrotar a San José por dos goles a cero en el estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba. El cuadro rojo ratificó su supremacía ante el plantel ulureño al ganarle en el partido de vuelta. En tanto, Oriente Petrolero logró el pase a la final tras ganarle a Real Potosí primero durante los 90 minutos por 1 a 0 y luego a través de los tiros penales. Cambiamos de disciplina deportiva para ocuparnos del ciclismo. Porque la delegación de Tarija fue la ganadora del campeonato nacional del certamen de pista realizado en el velódromo Edgar Cueto de Cochabamba. El segundo lugar correspondió a Santa Cruz, mientras que el anfitrión Cochabamba fue tercero. De los seis departamentos participantes, la Federación Boliviana del Ciclismo seleccionará a los mejores para conformar la selección que trabajará con miras a los decimos primeros Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018. Ahora nos ocupamos del automovilismo. El piloto Roberto Tito Saba conquistó por primera vez el Rally Samaipata, una de las pruebas automovilísticas más atractivas de Santa Cruz. Saba hizo los 109.58 kilómetros en las 10 pruebas especiales con un tiempo acumulado de 1 hora 28 minutos y 35 segundos. Por detrás, en el segundo lugar, quedó el joven talentoso de 16 años Marco Bulacia Wickinson, con apenas 4 segundos de diferencia. Y en tercer lugar, quedó Sebastián Franco. Hasta aquí las informaciones para este lunes, con el que arrancamos el mes de agosto. Un buen clima y buen tiempo, por lo menos en Santa Cruz de la Sierra. Deseamos que sea un mes de excelentes noticias para todos. De nuestra parte, más informaciones y más noticias todos los días, de lunes a viernes, en Bolivia News, a través de Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.